Estoy seguro que más de una vez en una foto, video o en algún chat has visto una o varias Fs escritas por diferentes personas. Aunque todo esto ya tiene un poco de tiempo, hay algunas personas que me han pedido explique todo esto de la F, ya que algunos realmente aún no saben el origen como tal o el cómo y cuándo usarlo. Todo comienza el 4 de noviembre del 2014, cuando el videojuego Call of Duty Advanced Warfare salió a la venta. En la escena inicial de la segunda misión del juego, el protagonista, Private Jack Mitchell, asiste al funeral de su mejor amigo. Luego, se le pide al jugador que presione F para rendir homenaje en caso de estar jugando en una PC, o que presione el botón X si lo juega en una consola, tal y como se muestra en la pantalla. Para que la secuencia de este videojuego llegara a representar respeto por una tragedia a través de la letra F, dos canales de YouTube fueron los principales promotores de esta secuencia. Primero, el canal Doku, que subió el 2 de noviembre del 2014 un video titulado Press X to Play Respects, en el que el jugador es ordenado tocar el ataúd en señal de respeto, Antes de que tal vez lo dejen en los comentarios, noté que este video de la secuencia del canal Doku, fue subido dos días antes del lanzamiento del videojuego. Realmente no sé por qué, pero pudo haber sido una filtración de alguien con acceso anticipado, si es que la hubo, porque otro motivo no sabría decírselos, pero bueno, los videos los tienen abajo para que saquen sus propias conclusiones. Ahora pasemos con el otro canal de YouTube que también impulsó todo esto de la F. Esto ya como F, no como la X del video anterior. En este caso, se trata del canal NFKRZ, no sé cómo se pronuncie, así que lo deletreo. De todas formas, como ya lo mencioné, los dos videos los tendrán abajo en la descripción. El video de este canal es titulado Cut Advanced Wait for Intense Respect Pay, el cual es un video bastante random, así que vayan a verlo para que saquen sus propias conclusiones. El total de reproducciones hasta la fecha de estos dos videos da como resultado más de 800.000 visitas. En los memes ingleses se referían principalmente a algunas cosas que dejaron de existir, como por ejemplo Windows 7, o cuando fallecía alguna celebridad importante. También, al igual que nosotros, los hispanohablantes usaron la letra F para mostrar señal de respeto ante alguna tragedia provocada por cualquier tipo de desastre, ya sea un desastre insignificante o que de verdad fuera desastroso. Así que una vez explicado este meme, o mame del internet, pasaremos a ver algunos de los mejores ejemplos de diferentes situaciones en las que se puede usar la F. Cuando tu amigo lo termina su novia. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Cuando Facebook te suspende la cuenta 30 días por infringir las normas comunitarias. ¡No, ya vale madre! Cuando ves a Tony Stark después de que chasqueó los dedos. ¡Adiós, paquero! Cuando tu celular caía de pantalla y al levantarlo lo veías todo estrellado. ¡Adiós, paquero! Cuando dejabas algo en el refli y alguien de tu familia se lo comía. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Cuando te mandaron a la friendzone. Cuando se te olvidaba el material para exponer en clase. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? ¡Adiós, paquero! ¡Adiós, paquero! ¡Adiós, paquero! ¡Inclusión, paquero! ¡Euro! ¡Suscríbete!